Madres de Emprendedoras, episodio 76. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos del mundo del emprendimiento, el apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy, viernes, por fin viernes, ya se acaba la semana, 14 de diciembre del 2018 en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora, estos temas que solo nos llegan, nos apasionan y solo podemos compartir entre madres emprendedoras. En nuestra sección de mentalidad, específicamente, vamos a hablar un tema y haciendo una secuencia del episodio del viernes anterior sobre los hábitos ganadores que voy a dejar el enlace en las notas del programa. Hoy vamos a hablar sobre otro tema interesante también de hábitos y es los hábitos económicos que debemos tomar en cuenta todas las madres emprendedoras. Así que lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes dedicar este podcast a todas aquellas madres que dedican su tiempo a cocinar algo muy rico, muy sabroso, se esmeran y pues de pronto a sus hijos no les gusta. Que no les gusta el brócoli, que no les gusta o porque estuvo salado, porque dice qué, pero en todo caso, ahí está, decirles pues a los hijos que si me escuchan acá, coman con gusto lo que sus madres les preparan con todo amor. En todo caso, siempre nos habrá pasado una de estas escenas. Así que para todas aquellas madres que se sienten identificadas, que después de haber hecho ese esfuerzo y sus hijos de pronto no les gusta o no valoran todo el valor nutritivo, el esfuerzo sobre todo que han hecho, pues va dedicado este podcast. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Un tema muy interesante sobre esos hábitos de economía que realmente son muy importantes, que lo tomemos en cuenta. Son hábitos muy prácticos que debemos considerarlos. Vamos a ver. Recuerden que todos los viernes hablamos sobre este segmento de Madre vs. Emprendedora. Por eso ahora quiero compartirles los 10 cursos propuestos a ser lanzados en el Membership Site de katiaman.com para que ustedes a través del formulario de contactar puedan dar su votación. Y son, primero, mantenerse en energía al máximo. Vamos a ir analizando cómo podemos ir generando esa energía que no se nos amilane a pesar de cualquier problema, dificultad o trabajo intenso que podamos tener. Vamos a ver cómo hacerlo. Otro, la gestión del tiempo. Importantísimo. Como madres, pues debemos nosotros manejar ese tiempo, equilibrar ese tiempo para poder compartirlo entre tanto nuestros emprendimientos y obviamente nuestra familia. Lo vamos a ver. En el otro curso, gestión del dinero. Muy importante. Va muy ligado, obviamente, como curso. Se va a profundizar más en los temas que vamos a hablar, por ejemplo, el día de hoy. Pero ya en más profundidad, poniéndolo ya en la práctica. Recuerden que todos estos cursos que estamos hablando son cursos online que van a tener duración de una semana. Son 10 clases que se van a lanzar. Una clase en la mañana, una clase en la tarde y que obviamente van a ir saliendo cada semana en este Membership Site. Estilo Netflix para las personas que no conocen lo que es un Membership Site. Pero en vez de películas se van a ir subiendo cursos. Cursos de, justamente, para madres emprendedoras que nos van a ayudar en este tema de emprendimiento. El día lunes, recuerden, ya lo vimos cuáles son los cursos que van a salir para emprendimiento. El día miércoles vimos los cursos que van a salir para marketing. El otro miércoles voy a poner los que van a salir para ventas. Pero en todo caso, el objetivo es que ustedes vayan votando qué cursos quieren que se haga. Si quieren ver el detalle, pueden entrar a catiaman.com en barra cursos. ¿Qué más? Sigamos rapidito revisando. Cuatro, vivir en abundancia porque se sabe que nosotros por sí y de por sí somos creación de este universo maravilloso y debemos vivir en abundancia. Es nuestro estado natural, pero por muchos conceptos o cosas ya preconcebidas en nuestra mente, pensamos que esa abundancia no puede llegar a nosotros. Vamos a ver cómo vamos a manejar eso. Cinco, obteniendo la salud perfecta. Recuerden que como madres, nuestra salud es importante. Debemos mantenernos siempre sanas. Vamos a ver, antes de que sea un tip de recetas, vamos a ver cómo ir controlando nuestra mente, cómo podemos ir cuidando y valorando cómo vamos alimentándonos básicamente, ¿no es cierto? En este curso. El sexto, energías vitales al máximo. Nosotros tenemos energías canalizadas en nuestro cuerpo, clasificadas por chakras que se llama, lo vamos a ver un poco más en detalle. Otro, hacia tu destino extraordinario. Quiero enfocarte básicamente hacia qué viniste tú a este mundo. Realmente es importante tener claro esto porque si no, puede ser que en algún momento de tu vida ya te hayas dado cuenta que elaboraste o hiciste todo un crecimiento de una torre en la pared equivocada. Eso no nos puede llegar a pasar. Así que tomar en cuenta esto. Conseguir relaciones extraordinarias, claro que sí, porque nosotros estamos, somos seres sociales y necesitamos generar esas relaciones, esas sinergias que nos van a apoyar, que nos vamos a apalancar, que vamos a apoyar igual a otras personas, sobre todo estar en servicio. Es muy importante. Es muy importante cómo equilibrar un curso este de cómo ser madre versus mujer emprendedora. Y el último, cómo criar hijos emprendedores. Pues como madres emprendedoras a veces damos por alto, por entendido que nuestros hijos también van a ser emprendedores o que de paso no tienen pinta de emprendedores. Puede ser el otro caso. Cómo podemos ir involucrando a nuestros hijos para que también tengan esa madera de emprendimiento que nosotros tenemos y queremos aplicar. Bueno, ahí están planteados los discursos. Espero que entren a catiaman.com y en el formulario de contactar puedan dar su votación y sus comentarios, obviamente. Y si quieren de pronto que se lance un curso antes que estos, pues háganmelo saber. Bueno, vamos a ver. En nuestra serie de hábitos, como habíamos dicho, vimos en el episodio anterior cómo es importante tener esos hábitos en el día a día para generar éxito en nuestras vidas. Ser unas madres emprendedoras realizadas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver hábitos muy prácticos, ya lo habíamos dicho, pero enfocados al tema de la economía. Por ejemplo, acostúmbrate, va el primer hábito, acostúmbrate a pagar por conocimiento. Es decir, debemos estar en constante aprendizaje. Debemos estar, es un ciclo que no acaba aprendiendo, conociendo y para eso, ¿por qué no comprar un buen libro? ¿Por qué no escuchar un podcast, por ejemplo, como este? ¿Por qué no escuchar un audiolibro? ¿Por qué no pagar por un membership site? Hay muchos membership sites, por ejemplo, el que se está lanzando en katiaman.com. Es la propuesta de que haya constantemente cursos de emprendimiento de manera online, que sea fácil, que tú lo puedes acceder. Pero sí, si tú quieres de pronto cursos físicos también, si te gusta, si te apasiona alguna área, incluso por conocer a más personas, ¿por qué no ir y pagar un curso donde estés constantemente aprendiendo? Este es el mejor dinero que vas a invertir, porque no lo gastas, lo inviertes en ti, en tu conocimiento. Y mientras tú más conoces, más tienes un campo de acción, vas a tener la posibilidad de enseñar, de aprender, de servir a más personas, lo cual es maravilloso. Ojo, hay cosas que de pronto iba a ir a otro hábito, que no podamos manejar, que no seamos expertas. Y por ejemplo, en el área, con nosotros como emprendedoras, tenemos que manejar un abanico de posibilidades. Ya lo habíamos visto en otros videos. Y por eso es importante realmente que tengamos el hábito de pagar por un buen asesoramiento. Es decir, si vamos a contratar, no sé, la contabilidad de nuestra empresa, buscar a alguien realmente especializado, una persona que no sea la persona que nos va a dar el servicio, porque obviamente va a decir que todo sea perfecto, sino una persona que ni gane ni pierda con nuestra decisión, pero que nosotros le pagamos para que nos asesore y nos guíe. Y así poder contratar un servicio de contabilidad, por ejemplo, según el ejemplo. ¿Qué más? Piensa en términos, vamos con el tercer hábito, términos anuales y no mensuales. Trata de hacer un ingreso, evalúa, contabiliza cuántos son tus ingresos anuales y no mensuales. Es mejor trabajar en años e incluso manejar el tema de dos a tres años. Es decir, tener una visión un poquito más a largo plazo y no inmediata te va a hacer que tomes mejores decisiones. Otro tema muy interesante y es ahorra independiente de tus ingresos siempre, pero siempre, al menos el 10% de tus ingresos. Ahorrar es muy importante. Independientemente si no sepas para qué vas a invertir o qué es lo que vas a hacer, tienes que aprender a ahorrar. Y eso lo llamaríamos en buenos términos como un colchón de seguridad. Se dice que sería mejor tener el ahorro de tus ingresos de dos años o al menos de un año, lo cual sería ideal, ¿no es cierto? Yo creo que a todas pasaría que si tenemos esto, pues wow, estamos tranquilamente. Por eso se llamaría un colchón de seguridad para que si por ahora o ve algo pasara en tu vida, el trabajo ya no existe. O algún tema de salud que Dios nos permita, por eso lo estamos hablando como seguridad. Nosotros estamos tranquilas y le decimos al universo y al mundo que estamos realmente protegidas porque podemos prever lo que pueda pasar. ¿Qué más? Como les había dicho, compra un libro. Ah, otra cosa que, bueno, el tema del libro ya les había hablado que va con el tema del conocimiento. Compra contra corriente. El tema de la gente que le gusta invertir. Hay veces que invierte cuando es la burbuja, se escuchan que hay la burbuja de la vivienda, que la burbuja, es decir, la gente tiende a comprar, a adquirir. Porque facilidades de pago, mientras encuentres más facilidades de pago, cuando te digan esas cuotitas chiquititas y pequeñitas que no te cuesta nada. Ahí recuerden que está una trampa y estás pagando, pero full y full intereses en cosas que de pronto. Y peor si son cosas de consumo, válgame Dios, eso no vale la pena. Recuerden que siempre habíamos hablado de adquirir activos no pasivos, ¿no es cierto? Bueno, eso también se habla en otro episodio del podcast que es sobre los mitos del dinero, que les dejo también las notas en el programa. También comprar, si te vas a comprar algo, incluso sea de consumo, también es importante, ¿no es cierto? Te vas a comprar ropa o te vas a comprar algo que te guste, un reloj o lo que sea. Lo que tú quieras que sea para ti, compra lo mejor, no comprar por comprar. Compra lo mejor porque ahí, aunque te cueste un poco más, tú vas a pensar realmente que si vale la pena. Piensa que tú eres lo mejor, que necesitas también darte un buen trato. Ahora, ojo, no necesariamente lo más caro, lo carísimo es realmente lo bueno. Yo en lo particular les comparto que en muchas cosas, dentro de mi otro negocio que tengo, el tema de los uniformes, yo conozco a muchos productores. Por ejemplo, si estamos hablando de ropa, donde se consigue ropa muy buena, de muy buena calidad, a precios muy convenientes. Busca estos temas de conseguir sobre todo lo mejor, lo mejor para ti. ¿Qué más? Otro, acaba con la deuda mala. ¿Cuál es esa deuda mala? La deuda que pago yo. Y la deuda buena es la deuda que paga otra persona. Ojo, deuda buena también puede ser el tema de educación porque tú estás capacitándote, estás invirtiendo en ti, en tu conocimiento, lo cual es importante. Ojo entonces con el tema de las deudas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de deuda buena. Tú puedes endeudarte para comprar un departamento que vas a volver a arrendar. Entonces, con el arriendo, puedes ir pagando una parte o la totalidad del pago que tú tienes que hacer mensual hasta que esa casa sea tuya. Pues esa deuda es una deuda buena. En realidad estás creando un activo que te va a permitir después que te genere un ingreso, lo cual es importante. Recuerden esto, es este tema de las deudas malas y buenas. Deuda mala es endeudarte, por ejemplo, en comprar un televisor, el súper de la última tecnología que tienen, no sé, esos circulares, que el Full HD, que 4K, que ni sé qué, que las novelerías. Que de pronto no necesitas, que tienes ya un teléfono, perdón, un televisor, este, pues que no está viejo, porque no está nuevo, pero no, el enfoque es gastar. Y te endeudas para eso con esas cuotitas chiquititas y baratitas que muchas de estas tiendas te ofrecen. Pues eso es una deuda mala. Ojo, no hacer eso, por más bonito que esté el televisor o cualquiera de las cosas que pueden ser, no. Siempre y cuando te endeudes por consumo, ojo, eso de por sí es una deuda mala. Así que mucho ojo con el tema de la deuda. Ahora, para esto es importante también trabajar en un Excel, en una hoja de cálculo, en la cual tú puedas apuntar todo lo que tú tienes, ¿sí? Cuántos son tus ingresos y versus cuántos son tus deudas. Y ahí podrás evidenciar cómo está tu situación financiera. Y ojo, hay muchas veces que las personas se dan, despiertan y dicen, guau, cuánto es lo que debo, cuánto es o tampoco es lo que tengo. Y ahí el objetivo es hacer una reflexión e ir cambiando ese escenario, ¿no es cierto? El objetivo es que tengamos más en la parte de los activos y no de los pasivos. ¿Qué más? Vive de vez en cuando. Ojo, también es importante, y lo hablaremos en otro episodio porque acá ya me quedó corto, ya estamos por los 15 minutos. Pero en todo caso, lo que les quería compartir es que también debes mandarte a ti esos mensajes de lujo. El 10% de tus ingresos, debes hacer algo, por ejemplo, en el año, ya habíamos hablado que es mejor evaluar en el año el volumen de tus ingresos, por ejemplo. Debes tomar en cuenta ese 10% para ya sea irte a un spa, para comprarte algo lindo o irte de paseo, lo que sea, que te lances también ese mensaje de lujo. Eso es importante también. Ojo, no jugar a la lotería. Hay las personas que les encanta gastarse la plata en estas cosas pensando que en eso van a obtener las ganancias. Pues no, 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 eso no va de la mano. Otra cosa, no robes el tiempo. ¿Y sabes cuándo robas? O sea, no robes en general y robas, obviamente ya lo dije, cuando llegas tarde a una cita, pues el tiempo es tan valioso. El tiempo es uno de los activos más importantes que tenemos, donde debemos apalancarlos, apalancarlos muchísimo. Bueno, hasta aquí va el episodio de hoy, un poco más cortito. Esto es alguno de los hábitos, tenemos muchos más y voy a lanzarlos en una serie de más hábitos de diferentes ámbitos que necesitamos tomarlos en cuenta. Pero en todo caso están planteados ahí, si te has sentido identificada, si piensas y si quieres compartir más hábitos, por favor ponlos en las notas del programa. Puedes enlazarte a cateman.com y dejar también tus comentarios, tus sugerencias de qué episodio quieres que profundicemos más sobre qué tema o proponer nuevos temas. Y bueno, gracias también por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Recuerden, gracias por escucharme en podcast. Ya estamos en muchísimas plataformas, como en iTunes, en Google Podcast, en Spotify. Recuerden poner el corazoncito verde. Recuerden buscar cateman.com, madres emprendedoras. Y por seguirme en el canal también, donde lanzamos esas pastillitas de conocimiento que hablamos aquí, pero muchísimo más cortito. También pidan el acceso al grupo de madres que están aprendiendo a aprender en Facebook. Y también al Meetup de madres que trabajan desde casa en Quito. Recuerden que el primer evento va a ser en enero, así que también ahí pueden proponer el tema que se va a hablar. Y no me queda más que darles un fuerte abrazo. Recuerden, es viernes, descansar, cambiar de rutina, compartir con la familia. Y nos escuchamos el próximo episodio este lunes con un tema de emprendimiento. Nos vemos. Chao. Gracias por escuchar este podcast. Espero que les haya gustado. Coméntenme si les gustó que ponga el podcast aquí en el Facebook Live. Chao.